Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de GTA Online Como vemos, me he comprado ropa saco, bueno ropa y lo que no es ropa Bueno, ya os iré contando, vais a flipar en colores, pero seguro además Ya os puse por Twitter, bueno, si no me seguís ya podéis seguirme cuando queráis por Twitter Ahí pongo todo lo que hago, todo lo que va a pasar o lo que voy a subir o lo que sea Lo pongo por Twitter, vale, también se publica en Facebook o cualquier red social que tengáis Ahí estará, vale, yo no sé para qué estoy entrando a este cuarto Bueno, lo primero que os quiero enseñar, si os recordáis en el anterior capítulo Me parece que estaba en el nivel 40 y pico y ahora fijaros en qué nivel estoy Ya casi estoy en el, bueno, casi en el 81, 80 Ya sabéis que son 100 niveles para conseguir el trofeo y me falta este trofeo y otro más para el platino Subiré también cuando saque el platino y así, me lo quiero sacar y ya quitar porque es que estoy viciándome cosa mala Y mira, fijaros el dinero que tengo, 3.277 y diréis, vaya puñetera mierda que tienes ahí Y sí, en realidad es una puñetera mierda, pero ¿sabéis cuánto tenía hace unas cuantas horas? Pues los que hayáis visto el anterior capítulo sabréis que me quería comprar dos coches Y aparte de esos dos coches quería tunear los demás coches Y aparte de tunear, como he subido el nivel, han salido más armas Y aparte de salir más armas, como veis, pues he comprado mucha más ropa Y aparte, bueno, todo esto es una cadena de todo Vamos, que me he gastado más de 2 millones de dólares de juego, ¿vale? En un momento Y ahora os voy a enseñar mi garaje Porque ya os puse ayer que hoy vais a ver el garaje que todos desearían, ¿no? O yo por lo menos, ese que estaba deseando Yo por lo menos estoy emocionadísimo Y fijaros Bueno, empezamos con el Viper que se llama el... ¿Cómo se llama este? Siempre se me olvida el nombre de este Bueno, da igual Le he puesto un alerón, le he puesto llantas, le he pintado el color Creo que el color ya habéis visto, pero lo que es el alerón y todo eso Tuvo escape y todo, no habéis visto, creo Aquí vemos mi nueva compra también Un Infernus, ¿vale? Hemos pintado de negro La raya, esa roja, vale 15.000 pavos Porque es el color de la crew Que también podéis entrar a la crew desde... Ya sabéis, bueno, en la descripción tenéis el link Entráis y os unís a la crew Las llantas también me han costado una pasta Y las he pintado de negro He metido un pequeño alerón Aquí, en la moto, tengo que mejorarla todavía Pero bueno, le he puesto llantas negras Bueno, bastante chulas, costaban bastante Además, era una a una O sea, tenéis que comprar la llanta delante y la de atrás Quiero ponerle un color cromado, creo No sé, ya lo veré Este coche era rojo antes, si lo recordáis Ahora le cambio las llantas Pedazo de llantas rojas Le he puesto un pequeño alerón Le he puesto dos bajos He pintado el blanco, no sé qué os parece Este coche era negro Este coche era negro, el Audi El 9F era negro Y bueno, ahora he cambiado a azul oscuro Le he puesto unas ruedas con ese dibujito Atomic Con unas llantas bastante bonitas para, yo creo No sé, negras Luego aquí vemos el... ¡Uy! ¿Habéis visto mi sorpresa? Bueno, sí Aquí... Aquí tenemos la última adquisición El Cheetah Le he pintado de un color rojo fuego Me encanta este color Lo estaba esperando para un coche que... No sé, potente Y la verdad que para este queda que te cagas Queda muy bien El naranja también queda muy bien Pero al lado de este amarillo en el garaje quedaba mal Ya sé que este también es rojo Pero así queda mejor Y la verdad que el coche es impresionante Le he puesto esas llantas porque me encantan Negras también con lo de Atomic Le he puesto este alerón Que le queda bastante bien Fijaros este No veis la chaqueta morada El coche morado Sí, no sé Me gusta el morado No sé por qué no me había dado cuenta De que me gustaba el morado No sé por qué No sé por qué Fijaros Le he cambiado totalmente Le he quitado las barras de adentro también Si veis el anterior capítulo que estará en el canal Veréis que cambio ha pegado todo Quitando este coche Este coche sí que estaba en el anterior capítulo así, creo Si no lo recuerdo mal O igual no, eh Igual no, eh Mirad, pero... Y este coche, fijaros El sentido de que tanto andaba buscando el descapotable Pues mira, aquí Le he pintado todo El rojo Lo he puesto como está en el modo historia Bueno, en mi modo historia Y bueno, ya que estamos en un capítulo donde Prima los coches que tengo Pues vamos a usar uno de ellos, ¿no? Ahí voy a ir un poquito chulito, ¿no? Por la calle Vamos a ver Eh, no sé, vamos a... No sé qué voy a hacer en este capítulo Pero, no sé Vamos a divertirnos un poco en este capítulo Por cierto El Nigga del Barrio Lo grabaré, ¿vale? Porque la verdad que estoy... El especial 3000 suscriptores Aunque hayáis visto un capítulo muy corto Me ha costado muchísimo hacerlo Espero que os haya gustado Se publicó ayer Yo estoy grabando el día que todavía no se ha publicado Pero se publicó ayer Y bueno Solo espero que os guste Porque sin más, lo he hecho con todo el cariño, ¿vale? A ver Vamos a... No sé La verdad que no sé qué voy a hacer Si aparece algún furgón blindado No sé Para robar un poco pasta Porque es que la verdad no tengo nada de pasta A ver Pues vamos a robar esta tienda de aquí Ven para aquí Vamos allá A ver, espera ¿Cómo se ve de aquí? Mira el morro ¡Uh! Vale Vamos a parar aquí Vale De la policía escapamos Como si nada con este coche Ahí Ah, por cierto Que también armas os tengo que enseñar, ¿no? Mira, fijaros De la granada Me he comprado 20 balas Que valen 5000, ¿eh? Luego Las escopetas que tengo Francotirador solo tengo uno Aquí tengo tres Fijaros Este me he comprado Este me he comprado Es que ya os digo Que he subido muchísimos niveles Este también no sabíais que tenía Este tampoco Este tampoco Es que He subido un montón de niveles ahora Y... Bueno, casi 40 30 y pico niveles 40 habré subido Pues eso Sí, sí Come in, come in Dame la pasta y ya Chino Rápido Rápido Los chinos son rápidos Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Qué es esto? Fosquitos ¿Qué es? Captain Log Fosquitos Vale Rápido, rápido, rápido Rápido Que viene la poli, tío Puto evento Si le dices estas cosas Por el micro de la play Va mucho más rápido Porque como tengo conectado Al ordenador para grabar Pues no puedo decirlo A ver cuánto nos dan 1.500 solo Como saques el arma Te pego un tiro que flipas Ahí Vamos a escaparnos de la poli ya Mierda, 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 mierda Me ve, me ve Vale Voy a escaparme Por el monte para arriba Porque él viene para abajo Y es lo mejor ¿Ves? Qué hostia está pegado Ahora hago así Y ya está Y lo dejo ahí bloqueado Perfecto ¡Oh! Vamos Mi primer huido con este coche Porque me lo acabo de comprar antes Y lo pintaba así Y sin más Vale ¡Oh! Quieto Vamos a la casa de Franklin A ver Joder Ah no Sí, sí, sí Que viene por ahí Joder No pueden Pues nada Vamos a bajar por aquí Pobre coche Voy a seguir a la poli Digo yo Digo yo Vete 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 Iros Iros Uf Uf Me tenía que correrlao Chaval Vale Listo Pues nada Ya hemos hecho el primero ¿Qué os parece? No sé Igual hago una misión Porque ya sabéis que Cuanto más subes de nivel Te aparecen otras misiones Y la verdad que no son Misiones a misiones así Siempre me aparecen repetidas Y Y la verdad que estaba bastante apto a las misiones repetidas A ver Vamos a ver Voy a ir un poco más para abajo A ver ¿Qué hay por aquí? Una tienda de armas Mira, voy a comprar balas Me parece que tengo bastantes balas Pero voy a comprar un poquito más armas Hay armas no Balas Tampoco tengo mucho dinero La verdad A ver Ahí No, cuidado ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Vale Este coche la verdad que es la leche Como lo mejore O sea En rendimiento quiero decir Va a ser Una puta bala Ostras Que no tengo chaleco Vale Voy a comprar chaleco Eh Joder Ahí Vale Perfecto Y aquí Fijaros Este ¿Cuándo se desbloquea? En el Noventa Este en el ciento veinte Tío Y este en el cien Y ya tendré todas las armas desbloqueadas Bueno La ciento veinte Tardaré un poco Porque una vez que llegue a la cien Sin más Voy a ir tranqui Por Porque yo ahora lo que veo El platino ¿No? Cinco Siete Tres Va Gasolina Buah Juu Dos mil Balas Chaval Esta sí Seiscientas Buah Tengo de sobra Pero vamos Si, si Tengo de sobra ¿Qué tengo por ahí? Paracaidismo Bueno oye Pues vamos a hacer uno de paracaidismo Venga ya Invitación de trabajo No Venga Un paracaidismo Venga Ya que juego con suscriptores siempre Pues venga Vamos a jugar con suscriptores Yo siempre he dicho Si estáis en mi crib Y me invitais así Yo en los vídeos voy a ir O sea Sin más Si hay gente Pues venga Hay gente A este le conocí En un vídeo de Ángel Me parece De Ángel y Saras Y sin más En un comentario de Last of Us Hablando tal Él tenía A ver Vale Sin más La música no tengo Armas no Vale perfecto Pues le conocí Estamos hablando de Last of Us Yo tenía una miniatura Yo tenía una miniatura De Joel Él tenía de Eli Y nos vimos En las miniaturas Que nos gustaba De Last of Us Y la verdad Que Nada Sin más Hablando así Y mira Fíjate Danit Invitado También otro De la crew De Predator Otro de la crew Discover JR También Os conozco O sea A todos que estáis dentro A no ser de que no habéis jugado Nunca conmigo aquí O sois muy desconocidos No comentáis O lo que sea Pero A todos os conozco O sea Eso es Eso es lo bueno ¿No? Al final Alet 17 A este también le conozco Aunque no esté en la crew ¿Sí? Me suena a Alet ¿Sí? Vale A ver si se carga esto ya Hacemos un paracaidismo Una misión No sé La verdad que se pueden hacer Bastantes cosas Aunque no hay muchas misiones diferentes Eso me jode bastante Debería haber más misiones diferentes Yo creo O yo creo No sé En mi opinión No El online en general Lo que es El online está que te cagas O sea Está muy bien Es de 10 O sea No he visto online igual Pero No hay misiones suficientes Yo creo Cuando ponga los atracos Yo creo que Que se da la leche O sea Va a ser el mejor multijuego Sin duda Listo Por cierto Que hoy he reservado El Killzone Shadow Fall ¿Cómo que? Ah 7 victorias Y 4 derrotas Vale He reservado el Killzone Porque tenía reservado El The Watchdog Pero sabéis que Se ha retrasado Con lo que La verdad que es una mierda No sé Un chasco El copón A ver Por cierto Quiero subir un vídeo De Slender Nunca he subido Porque Espera Vamos 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 No ha saltado ni uno ¿O qué? Vamos para abajo A ver Ya paso No, 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 no No paso No paso No No, 10 puntos No Yo quiero que hice Quiero que hice Mierda La cago Que mierda Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Está demasiado empinado eso A ver Mmm Vale Ahí sí Esta también perfecto A ver la siguiente Ahí Una más Venga, venga, venga 15, 15 puntos 15 Sí A ver A ver si gano Con un poco de suerte Entramos en otra de 15 Joder Que puta ¿Quién ha ganado? Vamos, vamos Resultado ¿Y en qué puesto estoy? ¿Y en qué puesto estoy? Me ha atropellado Un coche ¡Primero! Oh, ya, 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 ya A ver A mí 500 Tampoco es mucho Pero bueno 800 Es que 800 A estas alturas Ya es muy poquito Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Lo que voy a hacer igual Para terminar ya este vídeo Es invitaros Bueno, invitaros Invitarles A A un esto A una carrera ¿Vale? A ver qué tal Una carrera que me gusta bastante Voy a salir de aquí Les voy a invitar A ver si les gusta Mira, online Online no On Line Vale Sí, ahora te invito Ahora mismo te voy a invitar Suele estar jugando Ya os digo Bastante con vosotros Me pongo el micro en la play Y sabemos estar hablando Haciendo carreras Haciendo algunas cosillas Incluso el otro día Con mexicanos Y con algunos Nos pegamos ahí Y nos estamos matando Y tal Y bueno, unas risas Al final, no sé Me lo paso bien con vosotros Si queréis entrar a la crew Yo jugaré con los de la crew ¿Vale? Porque Si no Entre amigos de la play Entre amigos de youtube Ah, mira Ya está hablando Joder Dios mío Bajaré este volumen Porque si no ¿Quién está hablando? Ah, mira Tenemos otros de A ver Vamos a entrar en Unirte a carrera No, no Unirte no Joder Espera Espera Vamos a hacer una cosa Ajustes Subimos los efectos Y No, esto No se puede A ver, a ver, a ver Espera un momento Joder Es que Espera un momento Ahí Ya está Es que Es que les estaba escuchando un montón Y la verdad que Me estaba poniendo sordo A ver ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, vale Online Actividades Ser anfitrión Y hay una que me encanta Una misión ¿Dónde está? Pues el desagüe esta Esta, esta Me encanta, tío Me encanta A ver Vamos a intentar hacer Entre Entre 4 o 5 ¿Vale? No me gustan muchas personas Porque luego hay jaleos Y mierdas Prefiero entre 4 o 5 A ver Una vuelta Estándar Alcanzar No Vehículos personalizados No Confirmar Invitamos Mira, el Predator Tal Miembros de mi crew Miembros de la crew Invitamos Ahí están todos invitados Vale Intentar cerrar esto Para que no entre nadie Vamos a cancelar Bueno, da igual A ver si entra alguien Ya veis que tengo todo a tope O sea Lo de vuelo El sigilo El tiro Todo tengo a tope Tengo un barquito Que no es barquito En realidad es una moto de agua Vale Alef ya se ha conectado A ver si alguien más se conecta Vamos a esperar un poquito más Que quiero grabar con vosotros Me gusta que Que estéis aquí No sé A ver Vale, ya estamos aquí Ya vamos a hacer la carrera Estamos cerquita Estamos preparados A ver, ¿quién gana? Una carrera de motos A una sola vuelta Sin alcanzar Sin motos personalizadas Todos al mismo nivel Aquí solo la conducción Vale Y bueno, y la trampa, ¿no? Porque también se puede hacer trampa Vale 3, 2, 1 ¡Ya! Vamos, vamos, vamos Vale, se ha dejado atrás Cuidado con los rebufos Es que no tienen que coger los rebufos Uy, esa de atrás La está liando parta, ¿eh? Este es de pegar A mí la gente de pegar no me gusta A ver Vamos a intentar Joder, es que no tengo sonido Me gusta tener sonido No sé, me concentro más A ver Vamos allá Eso es Esta curva es jodida Pero si coge bien Vale, ahí, ahí Perfecto Ya hemos cogido un poco de distancia A ver quién gana Quién se Se queda con la victoria Pam, 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 pam Venga, vamos, vamos, vamos Cuidado con los cartones Que hay aquí en el suelo Te pueden joder una carrera Pero vamos No sabes de qué manera Fijaros en el suelo Hay unos cartones Yo intentaré evitar Aunque igual no evito A ver Fijaros Aquí empiezan los cartones Mira, hay tres cartones Aquí habrá otros dos ¿Os fijáis cómo hay en el suelo? Aquí hay otro Si cogemos esos cartones Nos vamos a la mierda Pero vamos Quedamos último seguro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Nos alzaremos con la victoria ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!